Música Hola hola que tal familia bienvenidos a este nuevo video En esta oportunidad les quiero compartir una red social que nos va a pagar solo por hacer publicaciones, postear y todo lo demás que hacemos diariamente en otras redes sociales y no nos pagan por eso Pero en esta si nos van a pagar Y bueno amigos lo primero que quieren hacer es ir al link que estará en la descripción y nos llevará directamente hacia esta página llamada votalk.com Y bueno ya yo me he registrado obviamente y ustedes para registrarse deben dar clic acá donde dice registrar Acá básicamente es como toda página simplemente colocan su nombre de usuario, su email, contraseña, confirman la contraseña Acá seleccionan su género si son hombre o mujer acá le dan que están de acuerdo con los términos y condiciones y le dan acá donde dice vamos El siguiente paso que les va a pedir es agregar su nombre, su dirección y toda esa cosa Una vez lo agreguen ya estarán dentro de esta página Así que bueno amigos yo me voy a iniciar sesión en mi cuenta para mostrarles lo que es el dashboard y como funciona De verdad que me ha gustado bastante y ya les voy a decir por qué Y bueno amigos acá en el dashboard como pueden ver acá está mi perfil Me acabo de registrar, acá me salen los mensajes, las personas que estoy siguiendo y los seguidores Acá aparezco como el Carlos Rivero así que me pueden seguir amigos si ustedes quieren Y bueno básicamente como nos va a pagar esta página Bueno muy simple Acá le vamos a dar donde dice mis puntos Y acá dice que nos van a pagar un punto por comentar cualquier publicación Es decir podemos subir videos, imágenes o cualquier otra publicación Y nos van a dar un punto por cada una Acá dice que nos van a dar dos puntos por crear otra nueva publicación Y acá vamos a ganar dos puntos más por reaccionar a cualquier otra publicación En la parte de abajo dice que mil puntos equivale a un dólar El cual lo podemos hacer posteando cada rato La mayoría nos lo pasamos en Facebook posteando memes Y no nos pagan por ello Acá podemos postear bastantes memes si queremos Y ganar algo de dinero por ello Algo que también me ha gustado de esta página es que trabaja con un programa de afiliados O sea que podemos invitar a nuestros amigos a esta red social Y también nos van a pagar por eso Simplemente le damos clic acá donde dice mis afiliados Y acá dice que vamos a ganar 0.20 centavos de dólar por cada usuario que invite Actualmente tengo 0.01 en mi balance Y este saldo lo podemos retirar a nuestra cuenta de Paypal Acá sale nuestro link que podemos compartir en todas las redes sociales con nuestros amigos Y ganaremos dinero por ello Acá ahora vamos donde dice mis ganancias Y en esta parte no va a salir nuestro balance Como pueden ver tengo 0.01 centavos de dólar Y dice que el mínimo de retiro es de 50 Acá en la parte de abajo dice que el email de Paypal debe estar verificado Acá colocan su email de Paypal Una vez hayan alcanzado el mínimo de pago Y le dan acá donde dice solicitud de retiro Alcanzar este mínimo de pago es muy simple Ya saben que deben postear o invitar a todos sus amigos en otra red social Ya sea Facebook o Twitter O simplemente subir algún video a Youtube para atraer más personas hacia esta página De verdad que la página es muy simple Es como usar Facebook Acá no sale el inicio Acá podemos subir fotos, videos, podemos compartir música y todo lo demás Como pueden ver acá salen muchas personas Ya saben que nos van a pagar también por reaccionar a otras publicaciones Dándole like, comentando y todo lo demás Yo ya he subido algunas publicaciones Como pueden ver acá en mi perfil Bajando un poco ya he subido algunas publicaciones Como pueden ver las personas han reaccionado Y me ha gustado bastante Acá como pueden ver Luz Rivero de Venezuela comparte Y bueno me he registrado recientemente Y me ha gustado bastante esta página Como les mencioné al principio del video Vi un comprobante de pago del día 31 de Octubre El cual estará apareciendo ahora mismo en pantalla Por eso que me he animado a compartirla Y bueno amigos la página es bastante simple Acá se pueden hacer miembros pro si quieren Pero no se los recomiendo por ahora Hasta que alcancen el mínimo de pago Ya saben que pueden invitar a todos sus amigos En Facebook También pueden publicar en grupos Para que las personas se vayan uniendo a esta página Y bueno amigos de verdad que no tiene más nada que decir sobre esta página De verdad que me ha gustado bastante Simplemente no van a pagar por publicar imágenes O cualquier otra cosa que queramos compartir Y acá las personas están siempre activas Bueno amigos cualquier duda sobre esta página Me la pueden dejar en el apartado de comentarios Yo la estaré probando todo este tiempo También me va a servir para hacer publicidad a mis videos Por lo cual me ha gustado bastante por eso Ya saben que me pueden seguir Acá está mi perfil Y Carlos Rivero Acá como pueden ver tengo apenas 3 seguidores Pueden seguirme masivamente El link se lo dejaré en la descripción Y bueno amigos eso sería todo Sin más nada que decir Se despide acá Deje su canal Luis Rivero No olvides suscribirte si no estás suscrito aún Y nos vemos en un próximo video Chau chau